Un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad fue agredido directamente a balazos sobre calle José María Vigila, su cruce con calle Iturbide, en la colonia Santa Tere, en el municipio de Guadalajara. Al arribo de servicios médicos lo trasladaron en estado grave de salud a un hospital. A decir de paramédicos, presentaba al menos tres impactos por proyectil de arma de fuego. La escena de la agresión fue acordonada para el resguardo de los indicios, ya que se localizaron tres casquillos pertenecientes a una arma corta. Recibe el reporte de detonaciones de arma de fuego. Al arribar las unidades se localiza un masculino de aproximadamente 45 años con lesiones que presenta en cráneo y ambas piernas. Se pide el apoyo a servicios médicos, los cuales lo trasladan en estado grave. Refieren que los causantes se dan a la huida hacia el lado oriente en dos vehículos. ¿Era dueño del negocio? Por el momento no sabría decirte eso. ¿Pero esto fue fuera del negocio? Así es. ¿Indicios en el lugar? Fueron tres. Perfecto, gracias. ¿Está grave en este momento lo que tiene con su mano? Así es. Gracias. De nada. Al parecer el hombre es dueño de un negocio de instalación de sonidos para autos, ya que fue donde se registró la agresión. A decir de testigos de los presuntos causantes huyeron a bordo de dos vehículos con rumbo desconocido. Reportó para tráfico ZMG a Arturo Vázquez. Gracias. 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 Gracias.